Esta detención ha tenido, por supuesto, ha provocado reacciones. El gobierno de Sonora exigió que se haga justicia y que se recuperen los bienes obtenidos irregularmente por Guillermo Padrés. El PRI exigió un castigo ejemplar para el exgobernador de Sonora y aseguró que su entrega es solo un intento por victimizarse ante los medios de comunicación. También hubo otras reacciones. Vamos a ver. Fue correcta esta decisión que tomó Guillermo Padrés de dar la cara de enfrentar las acusaciones y ahora lo que todos debemos esperar es que haya un juicio que sea verdaderamente justo. Me pareció también una actitud muy respetuosa, muy valiente y muy digna. Me da mucho gusto que lo haya hecho. Me da mucho gusto, además, sus referencias incluso al Partido de Acción Nacional, su apuesta a las instituciones, a los procesos debidos y ojalá lo hicieran otros. Como panista soy el primero en decir que si alguien hizo y le va a cabo un acto de corrupción y es señalado como culpable, que la pague, porque no podemos poner al partido como escudo contra actos irregulares. Piensan que con eso la gente se vaya a conformar, o sea, están queriéndole dar a tole con el dedo al pueblo de México, con dos chivos expiatorios. Que el gobierno federal aplique la ley sin distinción, sin dedicatorias, es más una estrategia personal, por tratar de evadir un proceso legal de mayores afectaciones, es diferente a que sea la actuación del gobierno federal. Gracias.